¿Hay respaldo al profesor Busto? El profesor Busto vino en el 2021 a segunda división, sacó campeón en primera división. Si no le damos respaldo al profesor Busto, no sé qué queda para los demás, no sé qué queda para todos nosotros. Acá no hay un solo responsable, acá somos todos responsables. Si vamos a empezar a cortar cabeza, nos tenemos que ir todos. No es Carlos el responsable al 100%, sí tiene responsabilidad, así como todos nosotros. Nosotros estuvimos dentro de la cancha y nosotros no pudimos revertir la situación en ningún momento. Entonces nos tenemos que ir todos, si se va el técnico nos tenemos que ir todos.